Esas son las cartas que valen más las peñas de maniar, en este caso yo soy con... Porque ese desafío de duelo ya nos venía preparando para este desafío de Betos, ya van a ver ahorita por qué Así que rápidamente ya vieron los cuatro mazos, gran minero, globo, bridge spam y ahí está hueso Ahora sí, vamos a ir a ver las partes, en este caso creo que voy a mostrar dos, ignoren esa derrota En este caso esta que fue bastante buena, bueno para comenzar este desafío es algo peculiar Porque no es al mejor de dos como si era el desafío de duelo, en este caso es al mejor de uno Aquí están los cuatro mazos del rival, no son los míos, él también va a ver los míos Y yo puedo banear dos de sus mazos, obviamente con todas las cartas que esto incluya Entonces en este caso primero que todo yo baneé al gigante eléctrico porque me parece una carta supremamente molesta Y de segundo baneé al peca, sé que ahí no se vio pero baneé al mazo de peca Y aquí están los mazos míos y los que banearon, así que solo me quedaba el mazo del gran minero y el mazo de esa huesa En este caso escogí yo el mazo del gran minero y esto es como el comienzo de la partida O sea es súper curioso porque ya uno sabe con qué va a jugar o con más o menos contra que uno se pueda tener O sea porque lógicamente tú sabes que el rival no va a tener ni peca ni gigante eléctrico para venir a molestarme Lo cual es bastante bueno, pero obviamente quedaron dos mazos que aún son un problema Así como es un poco el caso en esta partida, o sea en este caso yo tenía como defender al gigante que era el gran minero Pero él también tenía mucho spam, digámoslo de alguna manera, de tropas pequeñitas que hacían daño a distancia Que era el caso del lanzadardos y la propia lanzafuegos Si ambos lanzan pero bueno De adelante vamos a poner rápidamente la partida en por dos No es que pase nada muy resaltable más allá del hecho de que comencé de poquito en poquito a dominar O sea creo que en gran parte este desafío se basa un poco en el hecho de conocer al rival hasta cierto punto Porque si tú ves el mazo del rival como no vas a saber cómo conterearlo Y hasta aquí En este caso yo recomiendo que las cartas que más vale la pena ser baneadas Es el peca, mega caballero, gigante eléctrico, bárbaros de élite Y chispitas tal vez si lo vemos así Son todas esas cartas que son un problema en un mazo En este caso él tenía mini peca pero es un problema que podíamos manejar Y si se habrán dado cuenta en los mazos que él me bañó fue uno el de peca y otro el de globo Obviamente cartas que son molestas y problemáticas Pero digamos que no hay mucho problema en ese aspecto En este caso los cuatro mazos que vieron al principio y que van a ver en las partidas Los cuatro son perfectamente capaces de ganar cualquier partida Por eso no hay que tener ni siquiera duda Todos son buenísimos Entonces en ese aspecto aunque bane uno o dos mazos en este caso No es que vaya a sufrir mucho por perder uno de mis mazos Porque de todos modos los cuatro son perfectamente capaces de ganar una partida sin el menor problema Entonces para empezar obviamente aquí ya irán viendo los mazos En una partida jugué con el mazo de globo El bridge spam es lo que más se repitió Ok, estas partidas ni siquiera son de ese desafío ahora sí Y aquí comienza el desafío Bridge spam, esto no es de bridge spam, globo En este caso fue la única partida que jugué de gran minero En este caso el bridge spam pero la única partida que perdí Y la última partida otra vez el bridge spam Como se habrán dado cuenta el bridge spam está rotísimo Pero claro, somos susceptibles a que nos lo baneen Lo cual es un verdadero problema Aquí tenemos los otros cuatro mazos de mi último rival en ser enfrentado Obviamente ya saben que le gane En este caso yo baneé el mazo este de gigante noble Con gigante esqueleto que me parecía un verdadero problema Problema no, problemón Y creo si no estoy mal que baneé el mazo de la balón Que verán aquí en la parte inferior Sí, bueno y el baneo dos de mis mazos En este caso los dos mazos aéreos Tanto el del sabocio como el del globo Pero mejor libre el bridge spam Bastante buena Bueno, algo que se me olvidó decir Pero creo que ya se habrán dado cuenta Es que esta partida es el mejor de uno Pero uno puede escoger entre dos de los mazos que traía Porque como, o sea, le banea dos Pero aún quedan dos libres Entonces lo ideal siempre es hacer la decisión más correcta En cada una de las partidas Y por eso los cuatro mazos son buenos Son constantes Y son más que decentes para alcanzar una victoria Sin importar mucho el rival que pueda tocarnos Vamos a poner esta partida en por dos Para que vayan viendo un poco la partida De ahí en adelante No más, solo jugué el mazo O sea que no hace falta tampoco estresarse mucho En este desafío La verdad es que vale bastante la pena Es copiar tal vez cuatro mazos buenos Como ya había aconsejado en el mazo de duelos Pero intentar distribuir en este caso Mucho, pero mucho mejor Las green conditions Y las cartas que puedan generar miedo al rival Ya no es daño al rival Sino un miedo real Porque lógicamente Si alguien ve un mazo de No sé De bárbaros de élite con peca Lógicamente lo van a banear Porque es un mazo problemático Pero por el otro lado Si ven un mazo No sé Un ciclado rápido Tal vez un love O algo así Posiblemente no lo baneen Si uno pone en contraposición O un mazo tal vez de gigante eléctrico Entonces hay que tener muy presente Las cartas que valen la pena hacer maniadas Y como ya dije Son todas las cartas caras O mazos que traigan muchas win conditions Hablemos bien del mini peca El peca Los bárbaros de élite El leñador El globo El sabueso El chispitas Hasta el golem Si es que el rival lo trae Porque la verdad yo nunca vi ninguno En esta partida Yo no vi ningún mazo de golem Pero bueno De ahí en adelante No os puedo dar más consejos Más que disfrutar del desafío En este caso ya es Nuestro cuarto emote Si ya han jugado también los anteriores Y ya podemos ir previsualizando El quinto emote Que está también muy chévere Y ya vamos a ir practicando Para el desafío de muerte súbita Así que nos vemos Pues en este caso Ya voy a ir despidiendo el video Pero ya acabamos la partida Por aquí al final Ya verán el clip Cuando recojo El emote Perdón Que no lo grabé Es porque no sabía Si esta partida La iba a ganar Es porque Uff O sea la partida pasada La única partida que la perdí Es porque tuve muy mala suerte Y es que me tocó Enfrentarme Contra cerdos Y no tenía como defenderlos Ese fue como El único problema En ese caso Digamos que Él tenía un mazo Que superaba el mío Por los cerdos No por nada más Pero bueno De en adelante pues Como les digo Por aquí estarán viendo El clipcito De cuando obtengo El emote Y ya podemos ir Previsualizando El siguiente emote En este caso Dentro de 3 días Y 18 13 horas Perdón Es esta Es increíble emote Del bárbaro Y es el desafío De muerte súbita Para ese ya también Tengo el mazo O sea Es un mazo de globo Así que bueno Y por aquí Ya les estaré mostrando En este caso El emote Que es Que es al menos A mi punto de vista Uno de los mejores En este caso Ya tenemos 4 Cosa que ya Es increíble Así que ya Ya superamos La mitad Del camino Por los emotes Y bueno Nos vemos En el siguiente video Bye